¿Qué tal mi gente? Atentos a este vídeo del programa de la 4 en el cual los expertos hablan con nada más y nada menos que la abogada de Nilsson. Ojito que habla muy mal y deja muy mal lugar a Rodolfo Sancho por cómo se refiere a Edwin Arrieta. Os recuerdo que en el primer episodio de HBO, bueno todavía está por salir lo siguiente, el único que hemos visto de Rodolfo Sancho, ya en alguna ocasión había dicho el tipo este y muchos pro Daniel Sancho, para que me entendáis, o personas que estaban a favor o se creen a Daniel Sancho y tal, decían no, pero el padre se ha referido a las palabras que estaba reproduciendo las palabras de Daniel Sancho. Digo bueno, vale, vamos a cogerlo por ahí, perfecto. Pero es verdad que ahora hay otra persona más que vuelve a hablar en mal y vuelve a dejar en mal lugar a Rodolfo Sancho porque las palabras que utiliza en contra de Edwin Arrieta son un poco como si también le tuviera cierta rabia en quina a un señor que lo único que sabemos de él es la versión de Daniel Sancho más todas las pruebas y demás, pero me refiero que él se ha quedado un poco con lo que le ha dicho su hijo, ¿no? Y le tiene también como cierto recelo cuando realmente, cuando le ha pedido disculpas a la familia Arrieta, no me lo creo tanto, ¿no? Porque si, en fin, si habla así de mal del cirujano a las espaldas, pues vete tú a saber, ¿no? Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Emilengi González, la abogada de Nilsson, el señor que en teoría iba a hablar en el juicio, que al final no pudo hablar, o no se llegó a un consenso y que ha habido unos audios en los últimos días sobre Rodolfo Sancho diciéndole poco más que le iba a dar un buen regalito, pero que se estaba dejando la pata en abogado, pero bueno, que algo le podría dar si le ayudaba, ¿no? Y es como si se ha hablado como si lo estuviera comprando de algún modo, ¿no? Porque al final, si le dices, le das algo de por medio, hay dinero de por medio, hay regalo de por medio, se entiende que estás como comprando. Bueno, vamos a escucharla a la abogada de Nilsson. Sí, ya lo encontré. A indeseable y nombrable Edwin Rosliss, por favor. Atentos, atentas, mi gente. Como padre se me parte el corazón. Cirujano indeseable, ¿a cuántos habrás maltratado? Se merece marchar su nombre a pesar de que esté muerto. Joder, madre. ¿Eso lo dice Rodolfo Sancho? Correcto. ¿Me lo puedes leer otra vez, por favor? Madre mía. Como padre se me parte el corazón. Una palabra que cirujano... Antes de eso hay una palabra que para mí no es común decirla, entonces la voy a omitir. Cirujano indeseable, ¿a cuántos habrá maltratado? Se merece manchar su nombre a pesar de que esté muerto. Madre mía, por favor. Madre mía. Entiendo que ese mensaje, de todas formas, cuando dice indeseable, ¿a cuántos habrá maltratado? Es porque viene de algún comentario... Porque se lo cree, se cree todo lo que le ha dicho su hijo, se cree todo lo que le ha contado su hijo. Que le ha estado maltratando y que estaba bien... bien matado. Ya está. ...de Nilsson diciendo que había sido maltratado, que había sido amenazado, que había sido agredido, ¿no? Eh, no. Generalmente no. Es que cuando él le decía... Hablaba de indeseable, Nilsson... Y yo sé lo que me vais a decir, ¿eh? Enrique, tú no estás en la situación que tu hijo no ha hecho nada a nadie. Es que mi hijo hace algo a alguien y le digo, es que no está justificado. Es que no está justificado quitarle la vida. Es que no está justificado. Te vas a la policía. Que has estado un año con él y no me he enterado de que tienes un amigo que se llama no sé qué. De otro país, que esto que lo otro, que trabaja aquí, que trabaja allí, que viaja mucho. Es que no me he enterado de nada. Que te ha dado dinero. Es que Rodolfo Sánchez se ha enterado de todo esto a posteriori de lo que ha sucedido. O sea, que no me vengáis ahora con la vaina de... No, es que el padre, el padre... Pues la madre es la única que ha pedido disculpas de corazón a la familia. Y que no entiende lo que ha sucedido. Y si Daniel Sancho no quiere ver a su madre, es porque seguramente la madre le habrá puesto las pilas cuando lo vio. Y le dijo, hijo, te quiero dar un abrazo, pero también dos tortas. Y por eso cuando ve al padre parece que ve a Dios. Porque es el único que lo entiende. Y la madre pues le habrá hecho una reprimenda. Dice, tío, ¿pero cómo has hecho esto? Dentro de los comentarios de Nilsson solamente... Imagino, en mi opinión. Dice, fui víctima, me acosó, tengo la denuncia. No, Nilsson no hace énfasis nunca en su relación. Pero en este contexto no venía... Ese mensaje no venía en ese contexto. ¿En qué contexto viene, Milenji, por favor? Que es que... Ellos están conversando de la mejor manera. Y dice Nilsson... Le dice que quien necesita que como padre sea parte del... Mal. Cirujano indeseable. ¿Cuánto habrá maltratado? Por eso el mensaje lo repetía el indeseable. Lo repetía no solamente en este mensaje. Hay otros mensajes, pero ahorita que por factor tiempo no puedo ubicar. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que le dice Nilsson antes a Rodolfo para que Rodolfo llame cirujano indeseable? Merece que se hable mal de él incluso en la muerte o algo así. No, Nilsson le dice que él va a ir a testificar, pero que no quiere ir... Madre mía, la que se está liando posteriormente al juicio. Yo creo que esto le sigue... Yo creo que ahora ya sí le beneficia quizás el ruido mediático, ¿no? Lo que dijo Frank Cuesta en su momento. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que al igual que puede reducirse la condena y con esta presión que hay, con esto de recurrir y tal, también hay que tener en cuenta que puede acabar en pena de muerte. O sea, que también dijo Frank Cuesta, como tocó mucho los cojones a los jueces, que puede acabar en pena de muerte. O sea, que están queriendo recurrir, pero que a lo mejor acaba la cosa peor. Que igual puede ser para menos, que igual puede ser para más. Y hay gente que no sabe esto. Y que, por cierto, si vais dejando vuestros likes, me ayudáis un montón. Ya lo sabéis, ¿no? Bueno, campanita, suscripción gratuita, ya sabéis. Puede decir que solamente es un... había sido acosado, pero a través de llamada y teléfono. Y él le dice que merece... la respuesta es esto. Ajá. Vale. Vale, ahora sí ya tiene contexto. Nilsson dice, yo voy a ir a testificar y voy a ir a testificar por el acoso, pero no por las demás cosas, solo por el acoso. Y entonces es cuando Rodolfo dice... justifica que se hable mal del muerto, de la víctima. Correcto. Responde a la... Digamos que Nilsson se ha sentido como muy... Oye, yo te llamo. Es verdad que Nilsson es el que se pone en contacto con Rodolfo Sancho y la familia. Yo me pongo en contacto porque me ha sucedido algo parecido, tema del acoso por parte de Gwyneth Riet hacia mí, pero no me puedes obligar o no me esfuerces a que yo cuente cosas que no son. Y aquí es donde se siente un poco incómodo y al final decide no ir como testigo. Alusión de acoso por parte de Edwin. Entiendo que es así. Sí, es que como te decía Nilsson, no lo dijo Nilsson en su entrevista, nunca hubo unos lineamientos, pero sí se dejaba entrever como los mensajes que te leía anteriormente, como las llamadas, como este mensaje y así otros mensajes que hay dentro de las conversaciones. Fueron seis largos meses de conversaciones entre Rodolfo y Nilsson, donde había amistad, abrazos, hermanos, amigos y otra para que después terminaran llamándolo extorsionador. Milenji, esto me imagino que lo estará viendo Ramón Chipirras y Carmen Balfagón, ahora mismo estarán viendo seguramente Código 10. Si quieren llamarnos para participar y desmentir lo que quieran, esto es neutral, pueden llamar, desmentir, hablar y tal. No lo van a hacer, pero pueden hacer. ¿Podrían ahora de repente encontrar un mensaje de Nilsson pidiendo dinero a Rodolfo Sancho? No, en ningún momento. ¿Seguro que no hay ni un solo mensaje de Nilsson? El mensaje de la casa es que viene el contexto de la casa donde... A ver, según la abogada Milenji González, no hay ningún solo mensaje en el cual Nilsson pida dinero a Rodolfo Sancho. ¿Vale? Yo no lo dudo, pero también es cierto que esto se ha podido hablar. Porque, claro, temas de dinero, ni yo creo que sea tan tonto Rodolfo Sancho de fiarse de nadie, ni creo que haya dejado ningún audio diciendo te voy a dar si dicen no sé qué. ¿Vale? Es verdad que ha dicho que le va a dar un regalito, que se va a portar bien, porque va a ir, porque tal y cual. Pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es que tampoco lo veo. Ya, bueno, tampoco sé dónde está la legalidad de dar un regalo a un testigo. Pero, hombre, no es lo mismo que decir, oye, si das tanto dinero a cambio de decir esto, engordando un poco, ¿no?, lo que tú me traes, pues ya has hecho otra cosa. Nilsson le indica que él ha encontrado una casita que era con lo que lo habían ilusionado ellos a través de las entrevistas que iba a obtener para obtener el beneficio. Él les ha manifestado que quería obtener una casa, entonces en un momento, eso fue en septiembre, en noviembre, de ahí está el contexto. Pero no es exigirle dinero por ir a la entrevista. Ya, pero claro, si le están dando a entender, bueno, tú tienes algún problema, te puedo ayudar en algo, hombre, yo mi casa, mi casa, pues no tengo una casa, yo la mía está muy vieja, muy mal, muy destrozada. Y claro, si le dice, hombre, yo si puedo, en eso lo dicen los audios, ¿no? Algo así de, vamos, que te compro una casa si hace falta, ¿no? Bueno, en fin, sí que es verdad que eso compra un testigo, ¿no? Tú no tienes que ofrecer nada a nadie, o sea, si quieres ir, va, y si no, no va a testificar, si tienes algo que contar, ¿no? Entiendo que si tiene que agarrar Rodolfo Sancho a un clavo ardiendo a la hora de defender a su hijo, lo entiendo perfectamente, pero si de algún modo entiendo, ¿no? Tendría que preguntarle a un abogado, pero entiendo, ¿no? Que si le estás ofreciendo algo a cambio de testificar, eso es una especie de compra de un testigo, ¿no? Y dice, tomando su palabra de la regalía, esto. Entonces, no hay ni un solo mensaje, no existe, no lo vamos a encontrar, de Nilsson exigiéndole dinero a Rodolfo. Vale, y yo ahora te pregunto. Bueno, aclaramos en este vídeo que no hay ningún mensaje, que eso no significa que no se haya hablado, pero que no hay ningún mensaje, ¿vale? Escrito de que le pida dinero a cambio, quiero dejarlo claro. Dicho que recibió 10.000 euros en 14 transferencias por unos trámites. ¿Qué trámites cuestan 10.000 euros? Estamos hablando de mucho dinero. ¿Qué trámite cuestan 10.000 euros como para que le haya dado esa transferencia a Rodolfo Sánchez, a Nilsson? ¿Qué trámites fueron? En Venezuela, ninguno. Entonces, esos 10.000 euros, ¿para qué fueron? ¿Qué trámites fueron? Como te dije, los trámites inicialmente fueron pagos que ellos fueron realizando, sin ninguna justificación, los trámites generales que debía realizar Nilsson eran el pasaporte, el pasaporte en Venezuela no cuesta 10.000 euros. Pero ¿y a Nilsson no le pareció extraño que le fueran dando...? O sea, ¿le iba dando dinero Rodolfo Sánchez simplemente como para que viera que si testificaba podía llegar a más, ¿no? Puedo entender, puedo pensar que fue así, ¿no? ¿Tranferencias con dinero? ¿Por qué las iba aceptando? Obviamente, si tú estás en una necesidad, país Venezuela, y ellos te están hablando de regalés y te están ofreciendo, no te están ofreciendo porque lo hacía quien ofrecía, como ciertamente lo decía, era Rodolfo, él recibía, hubo un pago que él debería reintegrar y le dijeron que se le quedara por la enfermedad del papá de Nilsson. Pero vamos a ver quién regala dinero a santo de qué, a una persona que tú no conoces, a santo de qué, y qué tiene que hablar, qué tiene que ver el padre de Nilsson o la casa de Nilsson, o en qué momento se ha llegado a la conversación si Nilsson lo único que quería era contar su versión, porque aquí Nilsson es un espabilado, sinceramente, aquí Nilsson lo que ha querido en todos momentos, dinero. Y yo no sé si al final, Nilsson, es verdad que conocí a Ewing Arrieta y es verdad que, o no, que algún día lo acosó, o que ha dicho, bueno, como tengo fotocats, chico, aunque yo he sido amigo de Ewing Arrieta, aprovecho la coyuntura, vendo como que a mí me ha acosado, me pongo en contacto con un padre que está desahuciado, que está fatal, pasándolo fatal, y me aprovecho la circunstancia y le saco pasta. Es la sensación que a mí me da este Nilsson, ¿eh? Como una exigencia, fue Rodolfo, quiero dejar claro que fue Rodolfo quien voluntariamente le ofreció. Sí, ha dejado claro que el que ha ofrecido y el que le ha dado y el que ha aportado ha sido Rodolfo a Nilsson a cambio de nada, que el otro no le ha pedido nada, simplemente que en conversaciones le cuenta que su casa está muy mal, que su padre está muy mal, muy enfermito, y que están mal de dinero. Qué casualidad que le llega dinero, ¿no? No hay ningún mensaje que lo atestigüe, pero bueno, le llegan cositas, le llegan cositas, curioso, ¿no? ...a Nilsson. Segundo, quiero también dejar claro y hacer mención a que Estel Yáñez tiene conocimiento pleno de todo esto, porque ella realizó una excelente investigación. Sí, Estel Yáñez es compañera nuestra en Código 10 en Boca de Todos, lo hizo de maravilla, las cosas como son, en Boca de Todos y Código 10 han sido programas que han ido encabezando toda esta investigación con Esther ahí al frente. Milengi, la última pregunta y te dejo que creo que te tienes que ir. Has dicho que Rodolfo Sancho trató de comprar a tu cliente, ¿te arrepientes de esta afirmación o te reafirmas? Ojito, que si dijo eso, ¿ahora por qué cambia? ¿Lekec tiene miedo a una demanda o cómo va? No, no me arrepiento en ningún momento, los mensajes y las conversaciones lo indican, yo tengo las pruebas necesarias e indispensables para demostrar lo que estoy diciendo. Vale, y has dicho que su equipo legal intentó forzar su testimonio. Pues a ver, ¿en qué quedamos? Ramón Chipirras. Tenemos las pruebas igual como Ramón Pichirras, como te leí el mensaje que te leí de Ramón Chipirras y tengo las conversaciones con Carmen Bafagó y todas, hay audios y hay conversaciones, las conversaciones normales desde octubre hasta el día que finalizaron en abril. ¿Te reafirmas? Sí, correcto. Lo digo para que no haya malos entendimientos y que todos estén muy claros, todos somos adultos y sabemos lo que decimos y en función de lo que decimos. ¿Perdón? ¿Alguna última pregunta importante antes de que Milenio se vaya? Hombre, yo creo que este caso va a acabar en los... Bueno, acaba aquí, acaba aquí esto. Estaba comentando un compañero, es que acaba aquí el corte, ¿no? Un compañero de cuatro diciendo que esto va a acabar en los tribunales, por supuesto que iba a haber demanda cruzada. La verdad que es triste porque se han querido aprovechar, en mi opinión, y acabo con esto, en mi opinión creo que se han querido aprovechar de Rodolfo Sancho, de un padre que, bueno, se agarra un clavo ardiendo. Puedo entender que le quiera dar algo o que le haya querido dar regalos. Yo no sé hasta qué límite de legalidad puede llegar que tú a un supuesto testigo le puedas regalar algo porque te quieras portar bien con él, para que no se te eche para atrás. O sea, que yo eso lo entiendo, pero, insisto, no sé hasta qué punto esto es legal, porque al final es como comprar un testigo, ¿no? Aunque es verdad que te ha buscado él y quiero dejar claro en este vídeo que ha sido Nilsson el que se puso en contacto con él y el que le ofreció que, bueno, que él tenía un testimonio muy similar al de Daniel Sancho. Dicho esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.